A lo largo de todos los libros de Harry Potter nosotros llegamos a conocer a más de 700 personajes, por lo que obviamente no todos aparecieron en la pantalla grande por falta de tiempo, así que algunos de ustedes nunca llegaron a conocer a algunos de los personajes más interesantes o más queridos por los fans de los libros, y con la emocionante noticia de que muy pronto tendremos una serie de Harry Potter que promete ser muy fiel a los libros, por cierto si ustedes no tienen idea de qué estoy hablando y llevan meses viviendo bajo una roca, les dejo este vídeo de aquí para que descubran todo lo que sabemos hasta el momento sobre esta nueva serie, pero bueno regresando al vídeo, hoy quería recordar a 10 personajes de Harry Potter que seguramente ustedes no conocen si únicamente han visto las películas, y que yo pienso que pueden llegar a ser personajes extremadamente importantes dentro de la nueva serie de Harry Potter en Max. ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani y en la reunión nos vamos a recordar a 10 personajes que no salieron en las películas, pero que pueden llegar a ser muy importantes en la nueva serie de Harry Potter. ¡Rebelio! Vamos a empezar fuerte con una de las mayores decepciones de las películas. Yo pienso que uno de los mayores errores que cometieron las películas de Harry Potter fue no mostrar el pasado del joven Tom Marvolo Riddle, algo que es esencial para entender mejor a su personaje y porque se convirtió en el villano Lord Voldemort. Así que si ustedes solamente han visto las películas seguramente no conocen a una de las familias más importantes que existen dentro de la saga de Harry Potter, la familia Gaunt. Es cierto que la película Harry Potter y el misterio del príncipe nos muestra al niño Tom Riddle dentro del orfanato de Wool, pero nunca nos explicaron cómo o por qué llegó ahí, pues todo se remonta a la historia de la familia Gaunt. Para ser más precisos, la historia de Marvolo Gaunt, su hijo Morphine y su hija Merope. Ellos tres eran los últimos descendientes de la familia Gaunt, una familia mágica muy antigua de sangre pura, que era conocida por su inestabilidad y violencia que surgió por la costumbre de casarse con sus propios primos. A los miembros de esta casa les importaba, sí, mantener la pureza de sangre, para seguir manteniendo su estatus dentro del mundo mágico, pero lo que más les importaba era conservar la habilidad de su ancestro Salazar Slytherin, de hablar la lengua Parcel. El idioma de las serpientes, una habilidad que solamente podía ser heredada. Los Gaunt llegaron a ser muy ricos durante una época, siendo descendientes de varios magos y brujas muy poderosos, principalmente de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts, y de Cadmus Peverell, el poseedor original de la Piedra de la Resurrección, una de las famosas reliquias de la muerte de la fábula de los tres hermanos. Sin embargo, su gusto por la grandeza y los lujos hizo que la familia fuera desperdiciando todo su oro con el tiempo. Y cuando nosotros llegamos a conocer a Marvolo, Morfin y Meropi, ellos vivían en la extrema pobreza, en una cabaña a las afueras del pequeño Hangleton, una villa mogul al norte de Inglaterra. Marvolo, o Sorvolo como es conocido en la traducción al español, a pesar de haber nacido en la miseria, de todos modos conservaba una terrible soberbia y orgullo por la reputación de su familia, y valoraba a sus dos reliquias familiares a la par de su hijo Morfin, y más que a su hija Meropi. Estas dos reliquias seguramente les resultarán familiares a ustedes. Un anillo de oro incrustado con una piedra negra, la que en realidad era la Piedra de la Resurrección, algo que Marvolo no sabía, y un guardapelo que le había pertenecido a Salazar Slytherin. Marvolo era muy agresivo con su hija Meropi, por lo que muchos creían que ella era una Squibb, o una persona que nació sin magia, pero que tenía padres magos. Su hijo Morfin, por el contrario, hablaba mucho más parcel que inglés y disfrutaba de aterrorizar a los moguls, algo que más tarde lo enviaría a la prisión mágica Azkaban. Meropi estaba enamorada en secreto del guapo y millonario mogul Tom Riddle, quien vivía en la mansión más grande del pueblo. Cuando Morfin le reveló esta información a su padre durante el verano de 1925, Marvolo se enfureció y atacó muy violentamente a Meropi, y únicamente paró porque fue detenido por el oficial del ministerio de magia, Bob Ogden, quien también arrestó a Marvolo y a Morfin por maldecir a Tom. Ya sin su familia, y con toda la libertad de usar su magia como ella quería, Meropi utilizó una poción de amor para manipular a Tom y hacer que se casara con ella. Después de un año de matrimonio, Meropi quedó embarazada. Sin embargo, ella se empezó a sentir cansada de vivir una mentira, y decidió liberar a Tom de su hechizo. Meropi esperaba que después de tanto tiempo, Tom ya se hubiera enamorado de ella de verdad, o que por lo menos se quedara por el bien de su hijo, pero Riddle hizo todo lo contrario. Al despertarse dentro de una pesadilla, huyó hacia la mansión de sus padres y nunca quiso saber más ni de su hijo, ni de Meropi. Por lo que Meropi quedó totalmente devastada y sin recursos ya para poder mantener a su hijo. Le vendió el guardapelo de Salazar Slytherin a Karactacus Borg, de la tienda Borghini Borgs, por solamente 10 galeones, ya que no le quedaba nada más para poder sobrevivir. Y debido a la gran depresión que sufrió después de que Tom la dejara, ella era incapaz de volver a usar su magia para sobrevivir. Y durante la noche de año nuevo de 1926, ella llegó a las puertas del orfanato de Wool a punto de dar a luz. Le pidió a la señora Cole, una trabajadora de ahí, que nombrara a su hijo Tom como su padre. Marvolo por el padre de Meropi y que su apellido era Riddle. Ella murió antes de que pasara una hora del nacimiento de Tom, y su último deseo fue que su hijo se pareciera a su padre. Algo con lo que estaba totalmente de acuerdo la señora Cole, porque Meropi no era muy bonita que digamos. Hablando de Karactacus Borg, a quien Meropi le vendió el guardapelo de Salazar Slytherin, nosotros vimos brevemente al señor Borgin en Harry Potter y la Cámara Secreta. Fue a él a quien Lucius Malfoy le estaba intentando vender algunos de sus artefactos oscuros en el callejón Nocturne. El señor Borgin o alguno de sus familiares, nosotros no sabemos oficialmente si era el mismo Borgin, abrió su tienda junto con otro socio, el señor Karactacus Borg. De ahí el nombre Borgin y Borgs, una tienda conocida por vender objetos peligrosos y de magia oscura, como cartas sangrientas, ojos de cristal, collares malditos, etcétera, etcétera. Y Karactacus Borg llegó a ser extremadamente importante dentro de la historia de Harry Potter, porque fue a él a quien Albus Dumbledore entrevistó para conocer más sobre el pasado de Lord Voldemort. Por él fue que Dumbledore se enteró que Meropi había vendido el guardapelo de Salazar Slytherin por 10 galeones. Y lo más importante, que el señor Borg había contratado a Tom Marvolo Riddle para que él trabajara dentro de su tienda después de graduarse de Hogwarts en 1945. En ese entonces Tom todavía conservaba su apuesta apariencia y todavía no se hacía llamar Lord Voldemort, por lo que Borg lo hacía usar todo su carisma para que Tom convenciera a las personas de venderles sus artefactos más valiosos. Y una de esas visitas nos lleva a nuestro siguiente personaje que seguramente no conocen si únicamente han visto las películas, Hepzibah Smith. Hepzibah Smith era una bruja muy vieja y muy rica, que coleccionaba antigüedades mágicas. Ella se hizo amiga de Tom Marvolo Riddle mientras él trabajaba en Borghini Borgs, y lo adoraba a más no poder. Tom la fue a visitar un día para negociar la venta de una armadura hecha por duendes a nombre del señor Borg, pero Tom se la hacía tan guapo y con tanto carisma que decidió mostrarle dos de sus mayores tesoros para impresionarlo. Uno de ellos era la copa de Helga Hufflepuff, de quien Hepzibah afirma ser descendiente. Y el otro era precisamente el guardapelo de Salazar Slytherin, el que Meropi le había vendido al señor Borg por 10 galeones, solo que Hepzibah lo había comprado por una millonada. Cuando ella le reveló que el guardapelo le había vendido una andrajosa tonta que no sabía su precio y que le pagaron una miseria por él, los ojos de Tom se tornaron rojos de enfado, porque Tom sabía que Hepzibah estaba hablando de su madre. Y dos días después Hepzibah fue encontrada muerta a causa de un poco conocido veneno letal que se encontraba dentro de su cocoa. Y la principal sospechosa fue su elfina doméstica, Hawke. Pero como Hawke era una elfina ya muy vieja y que estaba a punto de morir, el ministerio opinó que no lo había hecho a propósito y no la encarcelaron. Sin embargo, cuando Albus Dumbledore fue a hablar con ella y le extrajo el recuerdo de la conversación entre Hepzibah y Tom, estaba más que claro que el culpable de todo esto había sido Tom Marvolo Riddle, quien quería el guardapelo y la copa para convertirlos en horrocruxes. Y le había modificado la memoria a Hawke para que ella se creyera culpable. Pero ya no quiero hablar más de Tom Riddle, ahora quiero hablar de mi familia favorita de todo el mundo mágico, la familia Weasley. Y algo que se me hace indignante es que nosotros nunca llegamos a ver a la familia Weasley completa en las películas de Harry Potter. Nos faltó ver a uno de sus integrantes más importantes, Charlie Weasley, el segundo hijo de Arthur y Molly, hermano menor de Bill, que para quienes no recuerden quién era Bill, fue él quien se casó con Fleur de la Cor en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, y hermano mayor de Percy, Fred, George, Ron y Ginny. La única vez que llegamos a ver a Charlie en las películas fue en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en la foto que apareció en el diario El Profeta de la Familia Weasley de Vacaciones en Egipto, la que nos mostraron apenas unos segundos. Básicamente si te volteabas a comer una palomita te la perdías, pero en los libros Charlie llegó a ser mucho más importante que eso. Él asistió al colegio Hogwarts de magia y hechicería entre 1984 y 1991, y fue seleccionado dentro de la casa Gryffindor. Era compañero de año de Ninfadora Tonks de Hufflepuff. Y algo que me encantaría ver dentro de esta nueva serie, aunque sea de manera muy breve, es la amistad que existía entre estos dos personajes. Porque yo pienso que tal vez por esta amistad que existía entre Tonks y Charlie, Tonks tal vez por eso ya conocía a Arthur y a Molly, y que tal vez por eso se enteró de la Orden del Fénix en primer lugar, y que también tal vez por eso pasaba tanto tiempo en la madriguera. En general necesitamos ver mucho más a Tonks dentro de la nueva serie. Pero ya me estoy adelantando demasiado. Regresando a Charlie, él fue prefecto y era el buscador del equipo de Quidditch de Gryffindor. Era tan talentoso que llegó a ser el capitán, e incluso muchos de sus compañeros pensaban que él hubiera sido lo suficientemente bueno como para jugar en el equipo de Inglaterra. Pero dentro de sus clases de cuidado de criaturas mágicas, él se dio cuenta de que lo que más le gustaba era trabajar al aire libre, y descubrió su verdadera pasión, los dragones. Al graduarse, él se mudó a Rumania para estudiar dragones, en donde sus padres y Ginny lo visitaron en la navidad de 1991. Y al poco tiempo de esto fue cuando nosotros lo llegamos a conocer por primera vez en los libros, donde yo pienso que él podría llegar a tener un papel bastante importante dentro de la nueva serie de Harry Potter. A inicios de 1992, él recibió un carta de su hermano Ron, para llevarse a un bebé dragón que Rubius Hagrid había conseguido en un bar. Charlie siempre se había llevado muy bien con Hagrid debido al gran amor que ambos le tenían a los dragones, y se organizó con sus amigos para recoger a Norbert, o Norberta como Charlie descubrió después, para llevarla al santuario de dragones en Rumania donde él trabajaba. Y en el libro El Cálice de Fuego lo llegamos a ver nuevamente, y mucho, porque él pasó todo ese verano con su familia en la madriguera para poder asistir a la Copa Mundial de Quidditch. Cuando los mortífagos atacaron los campamentos después de la victoria irlandesa, él junto a sus padres y hermanos Billy Percy ayudaron al Ministerio de Magia para intentar detenerlos. Y durante el Torneo de los Tres Magos, él también tuvo un papel bastante importante, porque ayudó a traer a las Madres Dragonas de Rumania a Escocia, usando una pócima para dormir para que se pudiera realizar la primera prueba del Torneo de los Tres Magos. Claro que no le contó nada a su madre, porque ella estaba enojadísima de que dejaran competir a Harry Potter, pero Charlie siempre permaneció cerca de Harry en caso de que los dragones se salieran de control. Cuando Voldemort regresó en 1995, Charlie también se unió a la Orden del Fénix con su familia, pero casi no lo vemos porque él permaneció en Rumania, intentando reclutar a magos extranjeros para unirse a la lucha contra Voldemort. Charlie regresó a la madriguera en el verano de 1997 para ser el padrino de la boda de Bill y Fleur, y la última vez que lo vimos en los libros fue durante la batalla de Hogwarts. Llegó al final de la batalla junto con Horace Sloghorn, liderando a los cientos de refuerzos de los residentes de Hogsmeade y de los familiares de los estudiantes que decidieron unirse a la lucha contra Voldemort, cambiando el transcurso de la batalla a favor de los defensores de Hogwarts. Hablando de familias famosas, estoy segura de que a todos les suenan los apellidos Black, Malfoy, Lestrange y Tonks. Es más, yo me atrevería a decir que Narcisa Malfoy y Bellatrix Lestrange son dos de los personajes más famosos de Harry Potter y que también tuvieron un papel muy importante dentro de las películas. Y a pesar de que muchos sí saben que ellas dos eran hermanas, muchos no saben que su apellido de solteras era Black, ni que tenían otra hermana. Andrómeda, nuestro siguiente personaje que también podría llegar a tener un papel muy importante dentro de la nueva serie de Harry Potter. Andrómeda Black asistió a Hogwarts durante los años 60 y fue seleccionada en Slytherin, siguiendo la tradición de su familia purista de sangre. Pero al graduarse del colegio fue completamente borrada del árbol familiar de los Black por casarse con otro personaje que seguramente tampoco conocen, Ted Tonks. Como Ted era un hijo de moguls y su familia no lo aprobaba, ella se alejó completamente de sus hermanas y de su familia. En 1973 ella dio a luz a su hija Nymphadora Tonks y aunque ella y su esposo Ted nunca se convirtieron en miembros oficiales de la orden del Fénix, sí los dejaban usar su casa como un punto de reunión seguro. De hecho fue ahí donde Harry Potter llegó con Rubius Hagrid después de la batalla de los Siete Potters y donde Andrómeda curó las heridas de Hagrid que sufrió durante el traslado. Cuando Lord Voldemort tomó el control del Ministerio de Magia en agosto de 1997, Andrómeda y Ted fueron interrogados por mortífagos para intentar conseguir información acerca de Harry Potter y de la orden del Fénix. Y cuando se creó la Comisión de Registro de Hijos de Muggles para encarcelar a todos los magos nacidos de Muggles, Ted Tonks tuvo que huir, dejando solas a su esposa y a su hija embarazada. Ted estuvo prófugo por un tiempo, viajando junto con Dirk Creswell, el jefe de la oficina de coordinación de los duendes del Ministerio de Magia, con Dean Thomas y con los duendes Griphook y Gornuk. Eventualmente un grupo de carroñeros liderado por el hombre lobo Fenric Rayback los atrapó y Ted, Dirk y Gornuk fueron asesinados. Griphook y Dean Thomas fueron llevados a la mansión Malfoy, donde después se reunieron con Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Luna Lovewood y Gary Collivander. Cuando Nymphadora Tonks dio luz a su hijo, ella y Remus Lupin decidieron nombrarlo Edward o Teddy como su padre. Y si no les suena para nada Teddy Lupin es porque él es nuestro siguiente personaje que seguramente no conocen si solamente vieron las películas. Edward Remus Teddy Lupin era el hijo de Nymphadora Tonks y Remus Lupin. La manera en la que se manejó el embarazo de Nymphadora Tonks en las películas fue verdaderamente extraña. En las Reliquias de la Muerte parte 1 Tonks simplemente nos dice esperen escuchar la noticia, pero inmediatamente fue interrumpida por Alastor Moody, así que nunca nos dijeron cuál era la noticia. La noticia por cierto era que estaba embarazada. Y en las Reliquias de la Muerte parte 2 Harry le menciona a su hijo a Lupin durante la escena de la piedra de la resurrección en el bosque prohibido. Y me imagino que todos los que estaban viendo esta escena por primera vez seguramente se quedaron así de ¿Lupin tenía un hijo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿De qué me perdí? Todo fue muy confuso. Y si se quieren enojar más, el actor Luke Newberry fue elegido para interpretar a Teddy durante el epílogo, pero todas sus escenas fueron eliminadas y ni siquiera forman parte de las escenas eliminadas del DVD y Blu-ray, algo que mi pobre Teddy Lupin no se merece. Yo pienso que Teddy tendrá un papel mucho más importante dentro de la nueva serie de Harry Potter porque su personaje fue creado para ser un reflejo del personaje de Harry Potter y para darle visibilidad a los niños que pierden a sus padres durante una guerra. Además, Remus Lupin y Nifadora Tonks son dos de los personajes más queridos de toda la saga. Y el embarazo de Tonks juega un papel muy importante en el libro de las Reliquias de la Muerte, ya que en un punto Lupin quiere huir de su familia y unirse a Harry, Ron y Hermione en su búsqueda de los horrocruxes, porque se siente culpable de que su hijo podría llegar a heredar su licantropía, pero fue Harry Potter quien lo puso en su lugar y le dijo que un padre jamás debería de abandonar a sus hijos, que no fuera un cobarde, una de mis escenas favoritas de toda la saga. Y luego después de que Teddy naciera, Lupin encontró al trío de oro y le pidió a Harry que fuera el padrino de Teddy, agradeciéndole eternamente por su llamada de atención. Además, el nacimiento de Teddy le daría mucho más peso a la muerte de Ted Tonks, y a la de Tonks y Lupin obviamente, mostrando todo lo que ellos tuvieron que sacrificar para que Teddy pudiera crecer y vivir en un mundo con paz. Después de que sus padres murieran en la batalla de Hogwarts, Teddy fue criado por su abuela Andrómeda, y también pasó mucho tiempo con su padrino Harry Potter y la familia Weasley. Afortunadamente, no heredó la licantropía de su padre, pero sí resultó ser un metamorfo mago como su madre, y podía cambiar su apariencia como él quisiera. Empezó a estudiar en Hogwarts el 1 de septiembre de 2009, fue seleccionado en Hufflepuff, se convirtió en premio anual durante su último año y también era el novio de Victoire Weasley, la hija de Fleur Delacour y Bill Weasley. Lily Luna Potter quería que ellos dos se casaran para que Teddy formara parte oficialmente de la familia Weasley, al igual que todos nosotros. Y perdón porque ahora voy a ser un poco cruel. Uno de los culpables de que Teddy tuviera que crecer sin sus padres fue Antonín Dolohov, uno de los mortífagos más peligrosos de todos, y alguien a quien tampoco le dieron mucha importancia en las películas. Dolohov era amigo de Severus Snape durante su tiempo en Hogwarts, y era considerado por Lily Evans como cruel y maléfico. Durante la primera guerra mágica, él se dedicó a torturar moguls con la maldición Cruciatus, y a castigar a las personas que no obedecían las órdenes de Lord Voldemort. En cuanto a importancia dentro de la historia, ustedes seguramente recordarán a Molly Weasley, pues Molly tenía dos hermanos, Fabian y Gideon Pruitt, quienes eran miembros de la primera orden del Fénix y duelistas extremadamente hábiles. Eran tan talentosos que durante la primera guerra mágica se les encargó a Dolohov y a otros cinco mortífagos que los fueran a matar, y fue Dolohov quien acabó directamente con ellos. Se dice que su asesinato fue brutal, ya que ellos no les pusieron las cosas nada fáciles. Luego, dentro de los libros, nosotros vemos a Dolohov durante la batalla del departamento de misterios, en Luchino Café, una cafetería italiana mogul en Tottenham Court Road, la que visitaron Harry, Ron y Hermione después de huir de la boda de Billy Fleur. Dolohov era uno de los mortífagos que los atacó, y durante la batalla de Hogwarts, donde ocurrió su asesinato más significativo. Al llegar a Hogwarts, Antonín Dolohov reconoció inmediatamente a Remus Lupin, entre la multitud de miembros de la orden del Fénix, y los dos se batieron en un duelo bastante largo e intenso. Pero al final, Lupin cayó ante Dolohov al mismo tiempo que Bellatrix Lestrange mataba a su esposa Ninfadora Tonks. Una verdadera tragedia. Pero al final, Dolohov recibió su merecido en el Gran Comedor, cuando se batió en duelo con Filius Flickwick. Él fue alcanzado por una maldición y falleció por los golpes. Pues ya está, esos fueron 10 personajes que seguramente no conocían si únicamente han visto las películas de Harry Potter, pero que yo creo que tendrán una gran importancia dentro de la nueva serie de Max. Y sí, estoy consciente de que me faltó mencionar a muchísimos personajes más. Tal vez tenga a otros 10 personajes en mente, así que asegúrense de estar suscritos y con la campanita activa para no perderse de ese vídeo cuando salga. Aunque si ya salió, estará apareciendo por aquí. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuál de los personajes que no salió en las películas necesitan ver sí o sí en la nueva serie de Harry Potter? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de terminar, le quiero mandar un enorme saludo a estas maravillosas personas que con su apoyo semana tras semana hacen que estos vídeos sean posibles. ¡Muchísimas gracias! Y si les gustó este vídeo, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. Y si quieren apoyar todavía más al canal, pueden dejar una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer qué personajes fueron tratados terriblemente en las películas y ahora merecen justicia en la nueva serie, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos, ¡Kamaya! ¡Finite!